Yeo Jingu reveló cómo se hizo amigo de Jung-Suk de BTS. En una entrevista reciente con Erad Pop, Yeo Jingu reveló cómo se hizo amigo de Jung-Suk de BTS. El actor dijo, tenemos un amigo en común que juega fútbol juntos. Inesperadamente conocí a Jung-Suk a través de ese amigo en común porque ambos tenemos la misma edad. Continuó, sorprendentemente, no hay muchas celebridades que nacieron en 1997. Jung-Suk no conocía a ningún actor y yo no conocía a ningún amigo o ídolo. Así que fue una coincidencia agradable. Todavía era una superestrella cuando nosotros lo conocí por primera vez pero ahora que es realmente grande, soy un poco cauteloso a la hora de revelar nuestra amistad. Pero es un amigo al que me encanta ver y al que siempre apoyo. Mientras tanto, se sabe que Yeo Jingu es un buen amigo famoso de Jung-Suk. Jung-Suk le regaló camiones de café para mostrar su apoyo cuando estaba filmando sus proyectos. Jung-Suk. 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 Jung-Suk.